Hola a todos y bienvenidos al primer podcast sobre videojuegos de YouTube donde debatiremos las noticias que vayan saliendo a lo largo de la semana y explicaremos en gran medida todo lo que se pueda Para ello contamos con la colaboración de Sara, Josemi, Goma y Brain Hola a todos Bueno, para empezar la primera noticia que nos ha guardado a la semana es que Crytek confirma que Crisis 2 no era uso del Online Pass El Online Pass, para quien no lo sepa, es una medida para que el alquiler no se produzca ni la venta de segunda mano Lo que hace es cuando nos metemos pedirnos una especie de contraseña que nos viene con el juego que si no lo tuviéramos nos pediría un pago de 10€ No sé qué pensáis, si creéis que se va a acabar ya esto del Online Pass o qué Hombre, yo lo primero que me gustaría decir es que lo que está haciendo EA con Crazy es un poco imitar a Call of Duty en todo lo posible O sea, empezó con Crysis 1 que era exclusivo de PC Era un portento pero se comieron los mocos porque no vendieron nada, pero nada de nada Entonces dijeron pues, ahora que hacemos, vamos a venderlo en consola y en PC para aumentar un poco las ventas Intentaron casualizar todo lo posible y al final les quedó un juego en consola que era prácticamente idéntico a lo que viene siendo Call of Duty Con un multijugador reducido respecto al primero Que yo creo que es eso, intentan imitarlo y lo de los Online Pass si no lo ponen pues porque Activision tampoco lo ponen en los Call of Duty Y entonces, hasta que no lo ponga Activision, ella tampoco, ellos quieren el pastel de Call of Duty y es eso Y vender juegos como más, ¿no? Claro Hombre, yo creo que puede ser un fin para el Online Pass por parte de, a lo mejor, en el Crisis Pero yo creo que el Online Pass seguirá, seguirá asistiendo Sí, el Online Pass no lo van a quitar porque de ahí se ha acantajado, los que pagan eso, un desastre Yo pienso que se acabarán dando cuenta del error que han cometido, no sé Bueno, también veíamos esta semana que salía el trailer multijugador también del Crisis Donde veíamos un poco todos los accesorios que se le iba a poder poniendo a las armas No sé si lo habéis visto y qué pensáis Yo opino que se parece demasiado al Call of Duty en aspectos de multijugador Debería haber seguido su línea del primer Crisis y del Warhead Y no debería haberse casualizado tanto A mí, a mí me ha gustado mucho Quizá también porque me gustan los Call of Duty Pero me ha gustado mucho lo que he visto De hecho dejaremos un link por aquí Que aparecerá para el que no lo haya visto y le pueda echar un vistazo Sí, yo creo que, a ver Sí que se ha convertido un poco en Call of Duty Al principio podría haber sido un Battlefield Pero, a ver, seamos realistas Call of Duty vende más, va a seguir vendiendo más, seguramente Y ellos lo que quieren es imitarlo y que la gente lo compre Pero no por ello va a ser un mal juego para nada No, no, además trae ¿Cómo decirlo? Trae unas nuevas cosas a los first-person shooter Que hoy en día es lo que hace falta Un poco originalidad, ¿sabes? Que no sea el rollo arcade Yo por lo menos pienso que... Yo lo voy a probar No, eso es seguro Cuando usted la demo es disponible Todo el mundo jugando El día 15 sale la beta Bueno, la demo Para quien... Sí, la... Bueno, la siguiente noticia es Infinity War ve innecesario cambiar el motor gráfico Esto es una noticia un poco espinosa Tiene una fácil explicación Se tirarían mucho tiempo para renovar el sistema gráfico Y todo este rollo Y no podrían sacar un juego al año Y perderían dinero Como son tan pobres, pues... Aunque en realidad yo creo que deberían... Que deberían... Permitirse... Más tiempo para... Para poder hacer un juego en condiciones Sí, pero... ¿Para qué gastar dinero? Si... O sea, las ventas las tienen aseguradas Yo creo que... Eso, efectivamente Lo que ha decido José Miguel Lo suyo O sea, poneros que sois Infinity War Y decir Vamos a invertir en un motor gráfico ¿Para qué? Si aunque no invirtáis Vamos a seguir vendiendo otros 300 juegos al año Y la gente lo va a seguir comprando Porque eso es así O sea, no le hace falta mejorar el motor Porque la gente lo sigue comprando Y ellos es lo que hacen Pero bueno También tenéis que entender Que un motor gráfico Un motor gráfico nuevo no se hace... En un año ¿Sabes? El motor gráfico se va mejorando Y podemos ver una mejora Desde el Call of Duty 4 Hasta el Modern Warfare 2 Hay mucho, ¿eh? Sí, pero a ver El motor gráfico que están usando Empieza ya... A necesitar un cambio Porque que están usando el mismo motor gráfico Desde el Call of Duty 2 Que es que es el mismo Entonces eso no puede ser Es de lo que voy Que la gente al final se acabará cansando Por mucho que... Que tengan las ventas aseguradas Creo que... Que deberían también de... Fijarse un poquito en crisis, por ejemplo De cambiar un poco No ir siempre a lo mismo Aunque lo tengas asegurado Yo creo que más que en crisis Se debería fijar un poquito en Battlefield Que sale en noviembre Y parece... Parece que ya tiene mejores gráficos Que el Call of Duty Yo creo que se lo va a comer un poquito Con patatas Porque... Siempre los típicos Que lo compran Nada más salir por el nombre El día que salga Call of Duty Al año Y no les falta O sea que eso vende seguro Bueno, no, no Pero sí Sí que es verdad Que lo que nos ha enseñado Lo que nos ha enseñado Del Battlefield Tiene muy buena pinta De toda la oferta Que hay hoy en día Y... Y yo creo que puede ser un... Puede ser un buen rival Para los Call of Duty No, no hay que dejarse engañar Porque lo que se ha visto Del Battlefield 3 Es de versión de PC De consola Todavía no se ha visto nada Y eso... Eso no hay que dejar Ya lo digo No penséis que porque Tenga tan bueno gráficos Se verá sin consola No, yo... Yo solo no... No solo me voy a eso, Goma Sino que incluso Han dicho que va a tener Servidores dedicados Ya Si de algo presume Battlefield es de tener Uno de los mejores servidores dedicados Que existe para consolas Que pocos juegos pueden decir eso Contados y de Sony Sí Bueno... No nos movemos de Infinity War Ya que ha sacado un nuevo parche Para Modern Warfare 2 Ni más ni menos que Después de un año De la salida de los juegos Por fin No sé qué opináis de esto Yo ni me lo creo, ¿sabes? A menos mal Esto es... Esto es un poco irónico, ¿no? Después de... Como tú has dicho De un año Te sacan un parche Para resolver los problemas De piratería que tiene el juego Curiosamente solo lo han sacado En Playstation 3 Sí, pero esto no... Esto no detendrá a nada Esto se seguirá hackeando Dentro de una semana O dos de dos semanas Volverán los hackers De alguna manera u otra Y esto lo han sacado Infinity War Como para diciendo No, nosotros no hemos abandonado El Modern Warfare 2 Seguimos apoyándolo Y no permitiremos que esto ocurra Pero parece que están haciendo algo Pero a ver Sí que es verdad Que Infinity War Tuvo problemas Porque dos de los desarrolladores Se fueron Y por eso Quizás sea la excusa Que pueden dar A los usuarios De por qué No han Sacado este parcheante Sí, pero Por ejemplo En Xbox Esto se actualiza O sea, van actualizando Según yo sé Diariamente Y van poniendo parches Pero aquí En PS3, ¿no? Sí, parece que estamos Dejados de la mano De Infinity War Aquí Hombre, es que Infinity War Siempre tira más por lo Por lo que sea Microsoft Siempre va a tirar más Por lo que sea De ahí Yo lo que pienso De este parche Porque sale ahora Yo creo que Tienen un poco de miedo De que salga el nuevo Call of Duty Y digan Buah Estos los que Los que no hacen nada Y lo veo un poco así Porque Desde que empezó Casi el Modern Warfare 2 El ranking estaba roto Lleno de hackers Lleno de todo A mí sinceramente No me hace gracia Volverme a comprar Otro Call of Duty De Infinity War Porque Visto el ranking Del 4 He visto el ranking Del Modern Warfare 2 Y que no hagan nada O sea Que se esperen hasta ahora Para hacerlo Me parece un poco Bochornoso Bueno Bueno la siguiente noticia es Call of Duty Ha batido un récord En Estados Unidos Con Con unas ventas De 13,7 millones En el Black Ops No se que opináis Que Se ha vendido tanto Esto será si El año que viene Cuando salga Modern Warfare 3 Superará Y al otro Lo superará Por cierto Si siento así Los ciegos van Y lo compran Porque se llama Call of Duty Y todo Dirán los récords Esto es así Es simplemente el nombre El nombre Ya está Yo creo que Extrapolando un poco Un juego Que en 4 meses Se haya vendido 14 millones de copias Es Es increíble Lo creéis Yo creo que Se ha ganado Se ha ganado Lo que ha vendido Solamente por 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 la publicidad Que se da O sea La publicidad Que se da Los Call of Duty Son Realmente increíbles Se gastan más En publicidad Que en parches Y solo estamos hablando En Estados Unidos Si En todo el mundo Imagínate En todo el mundo Es algo desorbitante Ya O sea Que el juego Sale hasta Paraguay O sea Que es impresionante Si Y es contando Las tres plataformas Wii, Xbox Y Play 3 La gente se priva De De probar Otro tipo De juegos Similares Aunque no iguales Pero similares Y también muy divertidos Y interesantes Pero es eso Como ya es una Una firma Es Call of Duty Ya ni siquiera Se molestan En probar Otros tipos De juegos Eso es otra Eso es otra Que hay Juegos FPS Mejores Pero en todo Muchísimos mejores Pero Como ellos estaban Cegados Con el Call of Duty Pues no prueban Otra cosa Y se quedan ahí Si os dais cuenta De una cosa curiosa Infinity War Y Treyarch Se intentan Separar Con sus títulos Por ejemplo La gente Ya no conoce Los Call of Duty Por Call of Duty No Conocen Modo de Warfare Y Call of Duty O sea Son cosas Para la gente Diferente Y Black Ops Lleva un sello De Infinity War Y luego Call of Duty Black Ops O All War Uy El mundo Pues llevan con un sello Diferente Si es como que La han querido Distanciar un poco Si pero los que se quisieron Separar Fueron Los de Activision Los de Modern Warfare Claro Los de Infinity War Si Que puso el nombre De Modern Warfare 2 Y la gente Es verdad Hay gente que no conoce Y es que tu te pones Lo que son Los 4 juegos Desde el 4 Hasta el Black Ops En la estantería Y nos ves que claramente El Modern Warfare Ya es como que No es un Call of Duty Es un Modern Warfare Si Pones eso Básicamente En la portada Es un dato curioso Bueno La siguiente noticia Es que Un juego llamado Grink Será Muy Muy libre O sea Es un FPS Así Estilo de rol Dicen que Que frustrará A sus competidores En temas de Por ejemplo Un Call of Duty O un Killzone 3 Es todo como Muy lineal Pues aquí Se nos dará La oportunidad Según dicen Los desarrolladores Se dará la oportunidad De ir por diferentes Caminos Y todas las historias Que eso Pocas veces Lo hemos podido ver Y no sé Que opináis Sobre esto A mi Me parece una buena idea Para salirte También un poco De los moldes Y no jugar siempre A lo mismo Y no dar un poco Y jugar de otra manera Si A mi Lo del Brink Me recuerda De cerca Al Bioshock Que Es un juego Que Te deja una sensación De que Después de jugar a eso Los demás FPS Son Una cosa simple Monótona Repetitiva Y aburrida Y yo creo que Si mantiene Esa esencia Que los diferencia De los demás Yo creo que Ganarán Y venderán Codemasters Cree que Los gran FPS Están causando fatiga Y en su próximo Juego No habrá Multijugador Competitivo Su próximo juego Es Operation Flash Pues no No sé Que opináis Sobre esto Que no tenga Multijugador Yo Pienso Que es un gran error En las fechas Que vivimos Donde Todos los juegos Se ven obligados A poner multijugador Aunque No necesariamente Si A la gente Sigue que Le gusta Le gusta Jugar Contra Contra El online Si Es algo Increíble ¿No? Un poco Que Un juego Nuevo Sobre todo Un first person shooter Que no tenga Multijugador Es un poco Raro En esta fecha Lo del Operation Flashpoint Yo creo que va a ser Un batacazo enorme El primero Lo primero Operation Flashpoint Que sacaron La verdad es que No vendió mucho Y el segundo Si ya Parte en decir Lo que no va a traer Multijugador Yo creo que No van a vender Pero nada Si como tu dices Si ya de vender poco Te quitan el online Osea Directamente no tienes Que haces Te pasan el juego Y lo dejas ahí Ahora creo que todo juego Debe tener un online Para alargar un poco La vida del juego Bueno todo juego Algunos multijugadores Están metidos ahí Con calzador Que no pintan nada Eso es desde Space Pero bueno Eso es otro tema Yo creo que no es otro tema Yo creo que si Que hay juegos Que no necesitan Online Osea Los veo Totalmente Innecesarios Bueno Una siguiente noticia Es que Esta semana Veíamos Un trailer Multijugador Del Resistance 3 Y la verdad Es que me ha parecido Impresionante Se ve que se han reducido Un poco Los jugadores Para que hagan un poco Más de movimiento Y batallas más cortas No sé si lo habéis visto Y creo que nada Si yo lo he visto Y lo poco que he visto Osea me ha parecido Impresionante Y respecto a lo de A lo de Producir la cantidad De los jugadores A mi personalmente No me molesta Incluso si es Si eso se hace Para que el juego Vaya mejor Adelante No hay problema Si lo de reducir La cantidad de jugadores A mi me parece un acierto Porque en el 2 Yo jugué bastante Y te digo que Sobre un caos Osea partidas de 30 Contra 30 Que no van a ninguna parte Porque no sabías Ni de donde te mataban Y yo creo que reducirlo Y poner partidas De 8 contra 8 Y más dinámica Mapas más pequeños Yo creo que Va a estar bastante Más divertido que el segundo Hombre yo espero Que no pierda El El frenesí Que te daba A jugar esas partidas Con tanta gente Que era realmente Una batalla Campal ahí Una buena guerra Lo que se diría Lanzaba una granada Y venga Tropecientos mil Y Y te quedabas satisfecho Lanzando la granada Espero que no pierdas Esa esencia Habrá que verlo Estaremos atentos A mi la verdad Que las peleas De 30 contra 30 Me encantaban O sea A ver No es que sea No es que sea Tiene exagerado Como el MAG Que bueno En el MAG Hay 256 jugadores Pero está bien Bien complementado Ahí En un mapa grande El problema Cada uno tiene su función El problema El problema de Resistance 2 Fue que Los mapas eran un poco Pequeños Bueno Estaba bien Eran pequeños Pero no eran para 30 personas Medianos Tampoco grandes Hombre Comparado para las personas Que habían dentro Hacía falta más espacio A veces te encontrabas Con grupos De 10 personas Que yo una vez Lancé un cohete Y me cargué a 10 Eso no puede ser Ya pero mola Cargarse a 10 Como maniaco Bueno La siguiente noticia Es Una noticia Que mucha gente A lo mejor no sabrá Esta semana Se ha actualizado La PS3 Mucha gente Nos ha preguntado ¿Y qué trae? ¿Y qué trae? Pues bueno Va a tener que traer Un sistema Para los del Para los del Precision Plus Que va a ser Guardar partidas Vía online Y compartir Islas con otra gente También Trae un poco De seguridad Para los hackers La cual será Un poco más difícil De De hackear Bueno No sé si Sí Es lo que Ha pasado Se ha percibido Un poco Que han metido Han reforzado Un poco La seguridad Con el parche Este De hecho Ha habido Un hacker En la red Que ha dicho Que el sistema Este es totalmente seguro Pero No quiere decir Que se pueda Volver a hackear Con el tiempo Pero que por ahora Las Play 3 Están seguras Yo respecto A lo de A lo de La opción Esta de guardar Las partidas Solo para Para los del plus Me parece Un poco Como su O sea Como Marginar A los demás ¿No? O sea A mí me parece Estupendo Que por ser del plus Tengas unas ventajas Porque para ello Estás pagando dinero Pero Una cosa tan simple Y que puede ser Muy satisfactoria Para todos Es el guardar Nuestras partidas Me parece Dejarnos Por debajo De ellos Sí Que lo privaticen De esa manera Como Sí Eso de Lo de guardar Partidas Online Y subirla Eso recuerda Un poco A lo del Steam Cloud En La guardar Partidas En la nube Sí No tuve yo Oportunidad Mucho de usarlo Pero Los de Steam O sea Se hacen una cuenta Los de PC Se hacen una cuenta Es el mismo sistema Es el mismo Sí Ellos usan gratis Nosotros Los empresarios Tenemos que pagar 50 euros Al año Para usar el plus Para poder subir Los contenidos A la nube Eso no puede ser Sí Sí Por eso es un poco Bueno A lo que viene Siendo esto Es un negocio Y Y esto es lo que hay Y bueno Yo he respetado De los hackers A favor Totalmente Yo siempre que sea En contra Estoy de acuerdo Yo respecto A lo de En la nube Porque lo voy a llamar así Ya sé que no se llama así En la Play Pero Me recuerda bastante Decir que Me parece Una cosa Muy interesante Yo quizá Me haga el plus Solo por eso He pedido Muchísimas partidas El Brain También ha perdido Muchísimas partidas Del Metal Gear Muchos dolores de cabeza Nosotros Nos hemos sentido Muy jodidos Por grandes pérdidas Que aunque parezca mentira Perder una partida buena Te jode Te jode bastante Y por grandes pérdidas Y por grandes pérdidas De la partida Del Dead Rising 2 No sé Que haría Tener un sistema Así de seguridad Tan bueno Me parece Excelente Quizá es Una cosa Para pensar Para hacerse Solamente por ello O sea Quizá también lo han hecho Pensando un poco en eso También puedes ir a casa De tu colega Descargar antes De esa partida Y jugar Pateta ahí O sea Me parece Una cosa Muy buena Ya estaba inventada Pero Pero que lo implementen De la manera Que lo han querido Meter No No parece Bien Ya Respecto a los hackers Decir que Va a ser cuestión de tiempo Que vuelva a ocurrir Yo creo que Hasta que no se cambie El hardware No se va a arreglar Pero vamos Eso nunca se dejará De hackear Una vez cogieron los códigos De firma Ya no he vuelto a tres Sí Ese Ese tema La verdad es que es bueno A ver si hablamos algún día De ese tema Porque Tienen varias opciones Y algún día Tendrán que tomar una decisión Y ya veremos A ver Que es lo que deciden Todavía puede pasar Como con la Dreamcast Y suena y diga Venga pues hasta aquí Ya dejamos de sacar Y nos quedaremos A dos velas Lo que puede ser probable Es que Ahora que sale NGP Que se centren más En esa consola Que en esta Y a lo mejor No se olviden un poco Nos marginen Si las ventas También en esa consola Yo pienso que Es bastante probable Que ocurra O que se den prisa Se agarra una Playstation 4 Playstation 4 Por lo menos Hasta 2000 El anuncio En el E3 De 2012 2013 El anuncio Porque si Mi Kerosol ya está Ya está Con la próxima Sony Tiene que ponerse Y la consola En sí Pues yo que sé En 2014 El lanzamiento En 2014 Lo veo yo Pero a ver Si en 2002 Se acaba el mundo Que no tiene sentido Se la sacaron Ya El mundo Después sigue No pasa nada Bueno También recordar Que Dos fechas Claves De salir a De juegos Importantes Como Deus Ex Human Revolution Sale En Norteamérica El 23 de Agosto Y 3 de Agosto 3 de Agosto 3 de Agosto 3 de Agosto Pues lo tendremos En Europa No sé que pensáis De este título Como lo veis La palabra es Prometedor La verdad El juego tiene una pintaza Si ya El primer Deus Ex Era muy buen juego De hecho En Mery Stadium Tenía un 10 Yo creo que este Pinta manera Y Va a saber llevarse Yo he visto Que gráficamente O sea Es Excelente Si Y La historia Si no habéis jugado El primero Os lo recomiendo Que Que lo probéis Como veis Está para PC Y Es como un Un juego Para el tiempo que tiene Es un juego Bastante Eh Bastante Fuera de serie Para su momento En el que sale Solo os digo eso No quiero desvelar Nada más Spoilers Bueno También recordar Que El día 18 de Octubre En Estados Unidos Y el 21 de ese mes Llegará Batman Batman Arkham City Me equivoco La ciudad La ciudad Bueno Decir que el primero Era sobresaliente Esperamos mucho De este título O sea Jamás una Producción De Una película De superhéroes Que sabía Siendo tan buena En los videojuegos De cómic Sí O sea Parece espectacular O sea Si no Haciendo jugar al primero Si Yo la verdad Es que justo Ahora mismo Estaba jugando Al Batman Arkham City Me lo dejaron Hace poco Y lo empecé Y la verdad Es que me está dejando Bastante Bastante Impresionado La forma En lo que lo hacen Todo Todo está medido Al milímetro La forma Del sigilo El mapa Los gráficos Son estupendos O sea Todo Sin embargo El sistema De sigilo Aún así Yo creo que le falta Le falta un método Porque en comparación Con Metal Gear O algo Al final Se quedan En el simple Ir por detrás Del triángulo Y Pero Tú piensas que Es el juego Busca Yo lo he jugado Me gustó mucho Pero busca un poco más La acción Puedes mezclar el sigilo En tu acción ¿Sabes? Pero no No esperes un Metal Gear De eso Porque no No es un Metal Gear Goma Hombre Siendo Batman Yo quiero ser Más gaches O más posibilidades De sigilo Al final Se limita A 3 o 4 A mi lo que realmente Me impresionó De este juego Y a vosotros Seguramente también Es la ambientación Esta oscura Que le han dado De un poco de terror ¿No? Sí Y sobre todo La definición Del personaje De Batman Todos los personajes Están Sobresalientes Vamos Con unos gráficos A la medida De lo que hay hoy en el día Sí Lo mejor que hay que reconocer Tanto del Del Arkham Asylum Como de la película El Caballero Oscuro Y Batman Yo creo que es el logro De poder conseguir Que de un superhéroe Poder crear un buen juego Que eso pocas veces se ha visto Un buen videojuego Basado en un superhéroe Pocas veces se ha visto Y a la misma vez Una buena película También basada en un videojuego Es que el logro de Nolan Que hizo con la película Es que eso Pocos lo han hecho Sí Bueno Y esto ha sido todo Por esta semana Recordar Que podéis enviarnos Preguntas Nosotros las Las intentaremos contestar Sobre cualquier cosa Preguntas personales Que juegos preferimos Hasta fechas Juegos Si sabemos algo Si tal Si cual Si las podemos responder Las responderemos Y si no Y si no Pues no No se enfadéis Bueno Ponerle en asunto Preguntas Podcast Separado o junto Como queráis Entonces me hacéis un mensaje privado Y ya está Y bueno Y pedir Y hasta otra Hasta otra Adiós Venga Hasta luego Para ello contamos Con la colaboración De Sara Buenas Josemi Hola Gouma Hola a todos Y Brain Hola Es que me estoy descojonando Pero bueno Yo